¡Suscríbete al canal! Hay un puente, no sé, pero no sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente, no sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente, no sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera No sé si hay un puente que está afuera